Con la confianza en el estilo de juego que han mostrado hasta ahora, el delantero ecuatoriano de León, Ángel Mena, aseguró que de ninguna manera cambiará en su estilo para el partido de vuelta ante América de este domingo. Yo creo que este equipo ha demostrado durante todo el torneo un estilo de juego y en estos momentos no puede cambiar, así que el partido con Tijuana lo hicimos de la misma forma, aún teniendo una ventaja que habíamos sacado de visita, yo creo que durante el primer tiempo el equipo salió a imponer su ritmo, su juego, metió al rival en su arco y yo creo que este fin de semana no va a ser excepción.